Cuéntanos otra, esta canción es del primer disco, a ver si se acuerdan se llama Si Te Vas y dice Si te vas, será difícil conversar con tanto recuerdo en el aire, será doloroso hasta respirar Si Te Vas, la nostalgia tocará sus memorios, cuando en compañía de otra persona nuestro amor parezca haber quedado atrás Si Te Vas, me vas a extrañar Me vas a extrañar como no te imaginas en cada silencio que hagas al hablar Me vas a extrañar entre cada segundo, intentes en vano mi nombre olvidar Me confundirás a diario entre la gente, y estaré más presente que hoy si Te Vas Por lo que faltó, por lo que no vivimos, seguro hasta en eso me vas a extrañar Si Te Vas, será difícil convencerte de nuevo, con tanto recuerdo en el aire, será doloroso hasta respirar Si Te Vas, la nostalgia tocará sus memorios, cuando en compañía de otra persona nuestro amor parezca haber quedado atrás Si Te Vas, me vas a extrañar Me Vas a extrañar como no te imaginas en cada silencio que hagas al hablar Me Vas a extrañar entre cada segundo, intentes en vano mi nombre olvidar Me confundirás a diario entre la gente, y estaré más presente que hoy si Te Vas Por lo que faltó, por lo que no vivimos, seguro hasta en eso me vas a extrañar Y Me Vas, la nostalgia tocará Y Me Vas, la nostalgia tocará Y Me Vas, la nostalgia tocará